Este sábado en la ciudad de Miami, Florida, vuelve a escena el boxeador más mediático de los últimos años. Para muchos, el mejor libra por libra al mundo, aunque para otros tantos aún no alcanza este nivel. Se trata de Saúl Canelo Álvarez, que expondrá la faja supermediana del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. El compromiso del jalisciense es enfrentar al rankeado número uno del CBB, el turco Avni Yildirim. Se pregunta por qué enfrentar a un boxeador muy poco conocido como Avni. La respuesta es una. Es una pelea obligatoria para el Canelo y como soberano verde y oro, tiene que cumplir con este pleito. Los pronósticos se reducen solamente a uno. Álvarez tiene que ganar. No alcanzo a imaginar cómo el resultado puede hacer lo contrario, con respeto que me merece el peleador turco. Creo que la mesa está apuesta para que el Canelo Álvarez no regale su knockout número 37 en su exitosa carrera. Sería contraproduciente dejar que la contienda se haga bruta. Un corto, una lesión, un locazo del Yildirim podría echar detrás todos los planes del mexicano que tiene en mente hacer dos peleas más en este año. El turco sabe que su única posibilidad de dar la sorpresa mayúscula es gastar todo su arsenal de potencia de puños en los primeros cinco rounds. Es un peleador que no retrocede y por ende recibe puñetados al mayoreo. Y siendo Canelo un contragolpeador letal, el retador puede ponerse a modo de knockout. Los fanáticos y no fanáticos al deporte de los puños piden ver al Canelo en su máxima expresión, que contagia la emoción, que además del gran trabajo físico y técnico que posee, el tapatío no se toque el corazón y termine por dejar al público satisfecho. Canelo no tiene que demostrar nada. Ha conseguido todo lo que ha querido y sigue escribiendo una historia muy suya. Las comparaciones nunca tendrán una razón lógica. Pero ese sábado el Canelo tiene que vencer y convencer.